Tiene que ver con seguridad y también con una balacera registrada hace instantes en el Mall Plaza de Espucio en la comuna de la Florida. Fabián Acevedo nos entrega más antecedentes. Fabián. Y eso no puede ser. Yo soy presidente de la agrupación de mi vecindario. Y aquí Carayguero nuevamente quiere justificar la pega que nos hace. Pero a uno, a la menor le saca un parte. Porque busca más al trabajador que a los mismos delincuentes. A mí no me puede parecer eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió, yo voy saliendo, trabajo aquí en el Mall Plaza de Espucio. En 11, 40 minutos, yo los miro, me apuntan, me apuntan porque los miro pensando que iba a grabar. No, yo vine a buscar dos pasajeros que estaban enfermos aquí, en la íntegra médica. ¿Y se encuentran justamente con el asalto? Y me tiran dos balazos para arriba. Y en ningún momento los cabros se bajaron, como cuatro, todos tenidos igual y igual, llegó Caraynero. Lo que pasa es que cuando empiezan a disparar, lógicamente, hay gente particular seguramente que empezó a gritar y de ahí llegó Caraynero. ¿Pero qué es lo que pasa? Los cabros estos... ¿Y quiero en el medio del tiroteo o del tiroteo? Claro, en el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que pasa es que en el fondo lo que yo veo es lo que yo vivo. ¿Me entiendes? ¿Cuál es su nombre, estimado? Pedro Leiva, yo soy presidente de la agrupación de víctimas de tránsito. Muchas gracias, don Pedro. Ahí lo escuchábamos, Pedro. Él es testigo de esta situación que se origina 20 para las 12 del día. Este violento asalto en el boulevard del Mall Plaza de Esposio. Estamos acá en la comuna de la Florida cuando delincuentes llegan en aproximadamente cinco vehículos de alta gama. Lo que hacen es ya, según versión de testigos, disparar al aire inmediatamente para que los trabajadores de la tienda Movistar, que está ubicada en este boulevard, rápidamente tomen resguardo. Asimismo, las personas que están en otros locales colindantes, incluso en una zona de alta afluencia de público, debido a que hay varios bancos. En esas circunstancias que ellos ingresan, comienzan a tomar el botín, teléfonos celulares de alta gama. Y en esa misma instancia es que el personal de carabineros, que estaba justamente ya custodiando esta zona bancaria, que estaba en las inmediaciones del mall, se da cuenta de este violento asalto. Se habla de que carabineros en un momento incluso debió para petarse, buscar resguardo detrás de algunos arbustos, mientras estos delincuentes entonces estaban terminando de completar este robo. Instancia donde ya hay un efectivo policial que se señala es apuntado con un armamento. ¿Qué genera esta situación? Que una vez que hay esta intimidación, se genere un tiroteo. En pleno bulevar del mall Plaza Vespucio, en los locales que están acá, transeúntes que tienen que buscar inmediatamente resguardo y posteriormente aquello. Entonces, de esta balacera es que resulta lamentablemente una persona que nada tenía que ver, ni con el asalto, ni con este procedimiento policial herida en una pierna. Es por eso que se tuvo que hacer una evacuación médica, incluso hacia el mismo hospital de carabineros, según lo que ha señalado ya la institución, lo que se ha podido confirmar. Mientras tanto, entonces, se ha incautado incluso otros dos vehículos. ¿Qué dicen los testigos? Que se efectuaron alrededor de al menos 12 disparos entre estos balazos que hubo al aire y posteriormente este tiroteo que hubo entre los mismos delincuentes y carabineros. Hay dos personas que han resultado detenidas, son los dos adultos. Y a esta hora vamos a escuchar al fiscal de la Fiscalía Oriente, acá en la Comuna de la Florida, entregándonos más detalles. Escuchemos. Se logró la detención de dos sujetos, la recuperación de un vehículo que mantenía en cargo por robo, y realizándose actualmente las diligencias con el objeto de individualizar al resto de los vehículos y a los sujetos que participaron en este delito. Se habla de 15 sujetos fiscales, algunos de ellos tendrían antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de los dos detenidos por ahora? Y también, ¿y qué situación se encuentra la persona que aparente a esta estaría ética? Sí, como mencionaba, son dos detenidos, el cual está pendiente de la confirmación de su identidad. Por lo tanto, no tengo información en este momento respecto de ello. La persona lesionada, efectivamente, es un civil, tiene una lesión en una pierna y está siendo evaluada en este minuto en un centro asistencial, pero no serían heridas de gravedad. ¿Un choque igual entre patrullas de seguridad ciudadana y un particular? ¿Perdón? Un choque igual entre una patrulla de seguridad ciudadana y un particular. De hecho, en la huida, efectivamente, se percatan las zonas de harto tránsito a mediodía en este sector. De hecho, el vehículo en que huyen los sujetos finalmente choca en el lugar, también impactando a terceros que no estaban involucrados, a raíz de la presunción que hace Carabineros también y el requerir hacer uso de su arma de servicio. Fiscales, lo que vemos es que quedaron varios de los teléfonos celulares abandonados en plena calle, en definitiva. ¿Esto quiere decir que Carabineros los sorprende justamente cuando ellos ya iban arrancando con el botín? Claro, efectivamente, primero son abordados por la gente de seguridad del sector comercial, ¿no es cierto? Abandonan parte de las especies que habían sustraído y luego se suma a eso la labor de Carabineros de Chile, que logra la presión de dos sujetos. ¿Cantidad de disparos fiscales se ha podido establecer? Preliminarmente, por la información de Carabineros, serían seis disparos. ¿Eso entre los delincuentes y la misma policía? Los que tenemos individualizados son los disparos que informa Carabineros que efectuaron. ¿No está claro si el herido es por disparo de delincuentes o de Carabineros? Eso, preliminarmente, sería por un disparo de Carabineros, pero lo va a determinar las pericias en análisis de las cámaras de seguridad y las pericias que va a realizar la policía de investigación en el sitio de suceso. ¿Pero esa conclusión se da porque Carabineros admite haberle disparado a esta persona, a este civil? Porque habla de forma preliminar que sería un disparo de un Carabineros, pero entendemos que los delincuentes también dispararon. Claro, Carabineros no admite haberle disparado a un civil. Carabineros hace uso de su arma de servicio con el objeto de repeler los disparos de los delincuentes y lamentablemente resulta herido un civil que circulaba por el lugar. O sea, hay que establecer el disparo en este lugar. Claro, por eso lo he señalado preliminarmente, pero esas pericias no van a dar claridad respecto a ello. Ahí lo escuchábamos entonces las palabras del fiscal a esta hora dándonos cuenta de una situación además que sufre esta persona que va transitando. Acá le estaba señalando de que pasa muchísima gente, hay un centro médico, hay una farmacia, hay diversos bancos. Por lo tanto, lamentablemente en medio de todo este procedimiento, justamente cuando entonces Carabineros se enfrenta a esta situación y enfrenta a los delincuentes, es este civil quien resulta herido en una pierna. Él afortunadamente estaría en buenas condiciones de salud. Hasta ahora hay que establecer si es que este disparo fue a raíz, bueno, de los mismos delincuentes o bien pudo ser uno de los efectivos policiales quien entonces dispara en ese momento y justamente se encuentra con esta persona que iba transitando. Tenemos un ambiente, el momento preciso cuando se genera este asalto. Hay varias personas transeúntes quienes captaron el momento exacto. De hecho, hay estudiantes que estaban acá en una sede universitaria que graban desde altura. Cuando llegan los vehículos, se ha hablado de cinco vehículos aproximadamente. Hay uno de ellos que ya fue incautado. Hay seis disparos al menos que fueron percutados. Y ellos lo que señalan es de que habían Carabineros justamente cuando estos delincuentes ya iban arrancando con el botín, lo que lo hace de inmediato abandonar. Entonces, sus cometidos dejan parte de lo que se llevaban en plena vía pública y luego de aquello es cuando ya ven a un efectivo policial que hace uso de su armamento de servicios. Dicen que había otra Carabinera que incluso se escondió detrás de un árbol. Leía con su radio en mano en todo momento informando la situación que se estaba viviendo en ese instante. Mientras tanto, ellos, los estudiantes, las personas que graban estos registros, dicen que tuvieron que buscar resguardo. Sedes universitarias que se cerraron completamente para prevenir entonces alguna fuga que se produce hacer por estos mismos delincuentes al interior de los locales comerciales. Escuchemos un ambiente del momento que se vio entonces 20 para las 12 del día en medio de esta asalto. Ya acabo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, todo esto sucede en la calle San Carlos de Ancud, en el boulevard del mall Plaza Vespuso, según lo que ya ha podido confirmar la misma policía. En la imagen tenemos, además de los videos de estas personas que pudieron captar el momento exacto ya cuando los delincuentes arrancaban y se percutan, además los disparos, es parte de ellos que quedaron en plena vía pública. Una vaina número 7 que ya ha puesto la policía de investigaciones en medio de esta indagatoria que recién está comenzando. Ya hay dos personas que han resultado detenidos, ellos son adultos, se ha señalado, no se ha entregado hasta ahora su identidad. Lo cierto es que ellos quedan además a medio camino, queda un vehículo que fue abandonado y que va a ser periciado también por ya las unidades policiales correspondientes. No sabemos si se va a quedar efectivamente la policía de investigaciones o bien carabineros a cargo de esta misma indagatoria, cuando se habla de más de 10 delincuentes entonces que pudiesen haber ingresado hasta la misma sucursal, de que en todo momento ellos llegan amedrentando a las personas que estaban en su interior y también a las que estaban a los costados, porque dicen derechamente ellos llegan disparando al aire, lo hacen para amedrentar y posteriormente ya aquello en un transcurso de no más de 5 minutos es que se encuentran con los mismos efectivos policiales que estaban acá en el local, en el lugar y en el local obviamente de Movistar, que está ubicado acá en el Mall Plaza Vespucio. Tenemos algunos testigos, las personas que presenciaron el momento de la escapatoria cuando vieron los vehículos además estacionarse y que en realidad no pensaban que esta situación iba a terminar entonces en un intercambio de disparos. Escuchemos. Sí, habían tres camionetas, una blanca que estaba creo asaltando y la otra dos la estaban protegiendo, una que hubo por allá y la otra dos así ya, y hubieron disparos. Hasta que empezamos a escuchar como bulla, empezamos a mirar por la ventana, empezamos a grabar y ahí nos dimos cuenta que habían tres autos como en, no sabíamos en qué, pero algo se trataba de este lado de acá y realmente después escuchamos disparos y nos asustamos y nos fuimos en realidad. Desde arriba escuchamos la balacera viendo gente correr acá en el estacionamiento y empezaron a haber muchos balazos y me pongo a grabar y ahí salían los delincuentes como estaban encapuchados robando. Sí, lo que queremos mostrarles ahora es un vehículo de los delincuentes que es esta camioneta blanca que queda abandonada acá en plena avenida Vicuña Maquena y por información que hemos podido confirmar por personal municipal. Esto hace solo instantes que hay uno de estos proyectiles balísticos que se genera en este tiroteo que dio en este edificio que está justamente frente a la avenida Vicuña Maquena que son dependencias municipales. Hasta ahora se está recogiendo toda la información pero ya habría entonces al menos algunos datos confirmados de que dan cuenta que hay un proyectil balístico que dio justamente en una de estas oficinas afortunadamente sin dejar algún funcionario municipal lesionado. En otra información entonces se tuvo que hacer el traslado además de este paciente, una persona que resulta herida a bala lamentablemente, una persona que iba transitando, no se han entregado tampoco mayores detalles, se ha mantenido en reserva su identidad, pero lo cierto es que este tiroteo se extendió hasta la avenida Vicuña Maquena porque detrás de este vehículo blanco incluso ya la policía ha dejado marcado uno de los proyectiles balísticos que queda ahí ya en plena calzada. El octavo proyectil balístico, por lo tanto suponemos de que, si bien es cierto, el fiscal había confirmado que eran seis a siete los tiros que se percutaron ya la situación, entonces podría superar al menos la decena de impactos balísticos. Tenemos más declaraciones que recogimos al respecto de quienes entonces estuvieron acá en el lugar y también carabineros que se refirió al respecto hace solamente instantes confirmando las personas lesionadas, también la cantidad de detenidos, mientras se está verificando si efectivamente una patrulla que es de seguridad municipal que venía a hacer una cooperación a este mismo procedimiento chocó en la avenida Vicuña Maquena con Américo Vespucio, todo esto entonces con un vehículo más particular. Desenlace entonces de este violento asalto a esta hora en el Mall Plaza Vespucio. Escuchemos. Personal de servicio que se encuentra permanentemente efectuando patrullaje preventivo se percatan a esta situación y son atacados por estas personas, quienes posteriormente del ilícito cometido se dan a la fuga de diferentes arterias, siendo uno de los dispositivos de estos delincuentes alcanzados por uno de nuestros oficiales que está de servicio, quien es amenazado con un arma de fuego y él utiliza su arma de servicio para lograr la detención. Tenemos dos detenidos respecto a esta situación. Ya, y lo que se ha señalado ahora es que va a ser la policía de investigación, en particular la brigada investigadora de delitos y de robos sur-oriente, la que se va a encontrar a cargo de esta investigación. Se va a tener que hacer un corte de tránsito porque se ha fijado otro impacto balístico. En la cámara ahora de Rodrigo Sáenz lo acaba de encontrar ya el mismo carabinero que lo está custodiando y que justamente se da en algo que uno de los testigos había señalado. Él era un taxista que venía a dejar a un paciente a un centro médico y se encuentra en medio del tiroteo. O sea, muchas personas quedaron expuestas, entonces, lamentablemente, a este procedimiento, a las balas que percutaron los delincuentes, también el enfrentamiento que tuvo que llevar a cabo carabineros a raíz, entonces, del uso de armas de fuego por estos mismos sujetos. Hay otro proyectil balístico que también está siendo custodiado. Ya, por lo tanto, la información comienza a cuadrar un poco de lo que les había comentado. Al menos una decena de disparos, los que hasta ahora se han generado acá en la comuna de La Florida, en el boulevard específicamente, a las afueras y también las inmediaciones de la tienda Movistar. Cuando el botín, aparentemente, ya superaba al menos los 100 millones de pesos, pero estos delincuentes quedan a medio camino a raíz, entonces, de esta intervención policial que se debe hacer cuando ellos ya iban arrancando, cuando iban a abordar estos vehículos aseñalados de alta gama. Hay una camioneta Honda en la cual ya se encuentra la policía de investigaciones haciendo diversos peritajes, una activación incluso de los mismos airbags de este vehículo. Por lo tanto, suponemos de que la alta velocidad en la que pretendían escapar finalmente los hace perder el control del volante y, posteriormente, ya lo que permite es que Carabineros pueda interceder, detener a estos dos hombres adultos, que son chilenos, y, posteriormente, entonces, ya trasladarlos hasta una unidad policial. Se hace una revisión completa de este vehículo para saber si es que hay, por ejemplo, algún armamento que pueda ser encontrado en su interior o bien parte de lo que se iban a robar al interior de la tienda Movistar. Tenemos otro ambiente del momento, justamente, cuando ya estos delincuentes van escapando. También hay varios registros que dan cuenta de los disparos que se percutan en muchísima gente que grabó, incluso, de sus balcones, sobre la zona residencial y comercial. Por lo tanto, la situación, por ende, tomó otros ribetes también muy peligrosos para quienes estaban por aquí, por el sector. Escuchemos lo que pudimos recoger, entonces, en estos registros. No, 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 tranquila, si te dan, pues ya. Yo considero que esas imágenes son perturbadoras de ver cómo hay disparos a las 11 de la mañana al lado de un centro comercial. Hay una situación que estamos a la espera de la investigación de un civil herido, pero volvemos a insistir en lo que hemos hablado durante todos estos días. ¿No podemos normalizar este tipo de situaciones? Porque se replican, veíamos ayer imágenes en Quintero, en un balneario, allí en una ciudad bastante más pequeña, aquí en Santiago incluso, donde también habían registros similares de balaceras en medio de personas que van transitando y que se ven expuestas, además, a este fuego cruzado entre carabineros, entre la policía y los delincuentes, y a plena luz del día, por lo tanto, allí comienza a generarse una sensación de inseguridad permanente en la población. Fabián, yo te quería preguntar, está ahí al lado de un centro comercial que es el Mall Plaza Vespucio, ¿no fue necesaria la evacuación de ninguno de estos recintos comerciales? No, no fue necesaria la evacuación, al menos del centro comercial, lo que sí se activó el protocolo de emergencia, que significa cerrar ya todo el perímetro, las personas que estaban en su interior tuvieron que buscar una alternativa para poder salir, mientras tanto, lógicamente, se estaba verificando qué era lo que estaba sucediendo al exterior. Ahora, este boulevard en el que estamos nosotros, aparentemente pertenece al Mall Plaza Vespucio, es separado por una vía ya que permite el acceso vehicular, pero ya nos imaginamos nosotros, por ejemplo, los carteles que hay acá, que es parte, además, del mismo centro comercial. ¿Qué es lo que se ha señalado? Es que algunos testigos relatan de que, efectivamente, en vez de salir, lógicamente, porque se estaban produciendo disparos, todos se quedaron al interior, por ejemplo, de las farmacias, de los centros médicos, de los recintos universitarios, y fueron los mismos guardias quienes estaban a cargo de la seguridad, los que inmediatamente cerraron las puertas para prevenir que la gente saliera desde el interior y, lógicamente, esta fuga de los mismos delincuentes, porque se ha salido en otras ocasiones donde los delincuentes incluso ingresan a algunos recintos para evitar, entonces, caer en manos de la policía. Lo escucho.